Una buena noticia de La Casa del Peinador. Llegó cuota simple, sí. Con tu tarjeta de crédito, visa o Mastercard vas a poder pagar en 3 y 6 cuotas. La Casa del Peinador siempre junto a nosotras. En La Casa del Peinador seguimos trabajando para vos. Nuevo horario de atención de 9.30 a 18 horas en todas nuestras sucursales. Además, continuamos con los envíos a domicilio. Consultá los teléfonos en Facebook e Instagram. La Casa del Peinador.